Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo toda la información acerca de los refuerzos Augusto Lotti y Ramiro Carrera porque no sabemos nada absolutamente de ellos podrán estar para la jornada 1 del torneo de la liga MX con Cruz Azul así que acompáñenme en el siguiente video antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en nuestra plataforma bueno libreteros como bien recordarán Cruz Azul se hizo de los servicios de Augusto Lotti y Ramiro Carrera ambos provenientes del Atlético Tucumán de la Liga Argentina uno delantero el otro mediocampista llegaron a México en tiempo y forma se pusieron a las órdenes del potro incluso tuvieron actividad en los partidos amistosos de Cruz Azul y eso estamos hablando prácticamente a inicios del mes anterior del mes de diciembre después de eso prácticamente no hemos tenido a información alguna acerca de estos dos jugadores ¿qué está pasando con ellos? como bien saben no los pudimos ver en actividad durante la Copa por México durante la Copa Sky por un tema más de FIFA ya que las oficinas de FIFA están cerradas por ser fechas mundialistas los jugadores de Cruz Azul no pudieron recibir el transfer que los estaría ligando ante la FIFA como jugadores de la máquina celeste ¿qué significa esto? que en caso de sufrir alguna lesión esta la habrían sufrido como jugadores de Atlético Tucumán y las consecuencias estarían siendo sufridas por el club argentino ¿qué significa esto? que en caso de lesionarse los jugadores Cruz Azul podría bien romper el préstamo o meterse en líos por usar jugadores que legalmente aún no están registrados ante la FIFA como jugadores de Cruz Azul pero actualmente al parecer el motivo por el que no estarían debutando con Cruz Azul ya va más allá de esto es que ni siquiera tienen un registro ante la liga por obvias razones si no está registrado ante FIFA como un jugador de un club pues evidentemente no vas a poder estar registrado ante la federación a la cual pertenece el club pero no hay noticias acerca de nada por ahí el Shemin entrevistaba de manera rápida a Augusto Lotti él comentaba que ya estaba todo pero hasta hoy no hay registro alguno yo estoy grabando esto en jueves el video va a salir el viernes quién sabe si hoy por la tarde ya esté el registro o quede hasta el día sábado o incluso el domingo puede quedar el mismo día y así ver actividad pero hasta el momento no hay absolutamente nada de información acerca de los refuerzos de hecho incluso Cruz Azul a través de sus redes sociales postea los entrenamientos postea los tiros libres, las interescuadras, el fútbol, tenis no hay nada de los refuerzos ni siquiera están apareciendo en fotos se sabe que están porque aparecen en las fotos grupales pero no hay ningún enfoque en ellos cuando llegaron se le hacía mucho enfoque a los dos jugadores entonces si suena raro de repente que no estén apareciendo no sabemos por qué pero ojo que incluso Jordan Silva el refuerzo para la central de este torneo tampoco aparece en las fotografías con el equipo tampoco está registrado para jugar con Cruz Azul él perteneciendo ya a la liga él no necesita más que hacer el cambio de registro de un equipo a otro no se ocupa el transfer internacional porque es una negociación de liga a liga no tendría que haber este problema pero tampoco está registrado entonces esas son las cosas que te ponen a dudar que te ponen a pensar qué está sucediendo en Cruz Azul porque las cosas no se están haciendo bien ni cuando llegan a tiempo los jugadores parece que van a estar disponibles hasta el momento esta es la información que hay no hay mucho al respecto los jugadores todavía no están registrados y en caso de no estarlos estarían perdiendo la jornada 1 al igual que Uriel Antuna que al parecer su salida a Grecia la está presionando entonces Cruz Azul llegaría con estas tres bajas más confirmadas para la jornada 1 hasta aquí el video yo me despido hasta luego bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego